¡Sí, progreso! Si así lo hicieran, que la parte del Partido Acción Nacional se los premien, y si no, que se los... Hoy caminamos hacia una relación de reconocimiento mutuo, de respeto y de vinculación democrática entre el PAN y su gobierno, y muestra de ello es la elección de una nueva diligencia en condiciones de unidad. Me voy dejando los resultados que la historia y ustedes mismos juzgarán. Me voy entendiendo que en estos momentos el PAN requiere de generosidad y unidad de todos. Y me voy satisfecho de haber vivido en carne propia los momentos gloriosos y asiagos que caracterizaron estos últimos tres años. Me voy con el honor más grande a que pueda aspirar un palista, con el honor de haber servido a mi partido. Junto con el equipo que me acompañó, esta diligencia deja un PAN fuerte y unido. Un PAN que vive nuevos tiempos. Ya no somos aquel partido pequeño de oposición. Hoy somos un partido que tiene la responsabilidad de gobernar a la mayoría de los poblanos. Somos el partido mejor posicionado y con mayor intención de voto previo al proceso electoral. Y somos el partido local que está llamado a construir un nuevo modelo de PANismo a nivel nacional. PANistas, que no se nos olvide por qué luchamos. Luchamos por la construcción del bien común, por el respeto inquebrantable de la dignidad de la persona humana. Luchamos por un sistema social basado en la solidaridad y la subsidiariedad. Felicidades Presidente, cuentas conmigo en los próximos años y igual de reciprocidad, trato que tuvimos siempre de respeto y camaradería, igual sigas contando conmigo. Muchas gracias Presidente. Agradezco también la oportunidad a mi partido de haberme podido registrar como candidato único en este proceso sin duda complejo, sin duda muy observado, no sólo en el interior del partido, sino hacia afuera del mismo. Así como en su momento acudí a las instancias de mi partido para registrarme, ahora me presento ante ustedes, miembros del máximo órgano del Partido de Acción Nacional, que es este Consejo Estatal. Soy el candidato a presidir la Acción Nacional con la convicción de que estamos iniciando una nueva etapa, una etapa que va más acorde con la realidad de los retos que estamos afrontando. Con unidad estratégica y unidad de proyecto, podremos afrontar los retos que pronto habrá que resolver. A los que temen al cambio les digo que el PAN es una institución compuesta por seres humanos y sujeta al transcurso de la historia, no es perfecta ni quedó acabada al momento de su fundación. Acción Nacional es una realidad compleja y sujeta a modificaciones. Entonces, precisamente cuando se es gobierno, tiene lugar el momento de las reflexiones y las reformaciones.